Pero te lo digo, que más nadie va a ser lo mejor que tú. Nadie lo va a cantar mejor que tú. Te lo estoy diciendo hoy, aquí en este estudio, que tú eres. Mírame, he regresado a tu lugar, a compartir tu sufrimiento, a darte un poco de alegría, a ver que la esperanza no se ha roto todavía, a ver cómo se enciende sin interruptor tu luz al verme. A verte reír, a verte reír. Mírame, te doy un bello amanecer, entre dos nubes de colores, te doy un mundo de canciones, y me limito a captar tus emociones. Y se me enciende la luz en el hall que quiero darte, que un día me diste, la que un día me diste tú. Y se me rompe el corazón en mil pedazos, y se te enciende la sonrisa solo, solo con oír mis pasos. Acaríciame, dime que nunca te irás. Dime que nunca te irás. Dime que nunca te irás. Y se me rompe el corazón en mil pedazos, y se me rompe el corazón en mil pedazos. Y se me rompe el corazón en mil pedazos, y se te enciende la sonrisa solo con oír mis pasos. Acaríciame, y se me rompe el corazón en mil pedazos, y se te enciende la sonrisa solo con oír mis pasos. Acaríciame, y se me rompe el corazón en mil pedazos. Y se me rompe el corazón en mil pedazos, y se me rompe el corazón en mil pedazos. Y se me rompe el corazón en mil pedazos. Y se me rompe el corazón en mil pedazos. Y se me rompe el corazón en mil pedazos.